¿Qué es el Día del Montañés? Esta semana, a propósito del Día del Montañés, coincidimos en espacios con gente que tiene una larga trayectoria en Bariloche desde una institución señera, como es el Club Andino Bariloche, que lleva 82 años. Entonces nos pareció oportuno no sólo hablar del tema específico del Día del Montañés, sino de lo institucional, y para ello qué mejor que hablar con su presidente Martín Iosa. ¿Cómo te va Martín? Muy bien, ¿cómo estás Juan Carlos? Bueno, bien, contento. A veces uno ve a la institución como monolítica, como una... te diría casi como un Estado, ¿no? Sin embargo sabemos que es una asociación que depende de sus socios, obviamente, y que tiene los inconvenientes típicos de cualquier institución, que por allí la cuestión económica, la cuestión justamente de gestión y demás, se ve entorpecida porque hay mucho voluntariado. ¿Cómo es en este momento el Club Andino en su cotidianeidad, digamos? El Club Andino es una institución viva, por suerte muy viva. Como vos decís, lo que se hace en el Club básicamente se hace con el trabajo voluntario de todos los que participamos en la gestión a través de la comisión directiva, de las subcomisiones y de pequeñas tareas que se hacen cotidianamente. Y siempre lo que nos pasa es que queremos hacer muchas más cosas de las que podemos hacer, los que las hacemos voluntariamente, y es un poco lo que le pasa, creo, hoy a la gran mayoría de las ONG. Es decir, es difícil, cada vez más difícil encontrar gente que quiera aportar tiempo y energía a trabajar voluntariamente en una institución por el bien y por los intereses de los demás. Claro. Vos sabés que yo le quiero contar a la audiencia, a propósito del Día Montañés, yo regresé del cementerio con Martín, gentilmente me trajo hasta el pueblo, y en algún momento comentarios, que por allí no lo vamos a desarrollar, pero que dispararon mi curiosidad, tiene que ver con que la institución desde la fuera está considerada como algo poderoso e importante por el prestigio que tiene y su trayectoria. Y Martín contó una anécdota que no viene al caso, en algún momento también el Ejército colabora y fueron ustedes los que tenían la mejor logística para un operativo determinado, por ejemplo. Sí, sí, eso es. A ver, puntualmente la Comisión de Auxilio del Club Andino, que tiene una larguísima historia, una larguísima trayectoria, la realidad es que sigue siendo el grupo de rescate de montaña, creo que mejor preparado del país. Es así, desde la formación técnica humana hasta el material. Es decir, hoy, si hay un rescate complicado en algún lugar de montaña en el país, no solo de Bariloche, nos convocan a nosotros. Sin ir más lejos, hace un par de años atrás, cuando fue la avalancha del cocinero en la zona de Esquel, los primeros convocados fuimos nosotros. Martín, ¿y los rescatistas no tienen un sueldo? No. Personas que están integradas al club y lo hacen de onda, hablando del club. Lo hacen de onda, es absolutamente voluntario, es como, digamos, la premisa. Si querés formar parte de la Comisión de Auxilio, es trabajo ad honorem, y largando todo lo que uno tenga que hacer en ese momento. Es decir, hay un rescate, estás trabajando. Es prioridad. Es prioridad del rescate. Pues, ¿sabés qué? Esto también me parece interesante puntualizar, porque por allí hay una visión de que el club es más elitista, digamos, ¿no? De hecho, los deportes invernales son deportes caros. Pero tiene esta otra faceta, digamos, y a mí me consta que cuando hay necesidad, el club responde y lo hacen ad honorem, como acabas de mencionar. Y esto tiene que ver con su faceta solidaria, digamos, ¿no? Que por allí no está tan vista o tan expresada. Sí, en realidad yo, digamos, no coincido con que los deportes de montaña sean caros. De hecho, salir a la montaña, me atrevería a decir que es el deporte más barato que hay. Sobre todo cuando vivimos en un lugar como este, que uno basta con salir a caminar al cerro roto. Ahí estamos en la montaña. Claro, y no necesitas pagar nada. No tenemos absolutamente ningún gasto. Si, pero yo me refiero al tema de los medios de elevación y eso, ¿no? Sí, y eso para los barilochenses, digamos, no voy a decir que sea un deporte barato, pero como sabés, los barilochenses podemos acceder a un pase bastante accesible si se compra en el mes de diciembre, que hace que si uno pregratea el valor día de costo del pase durante toda la temporada, no es algo significativo. Insisto, en ese caso puntual no es que sea un deporte barato, pero tampoco es tan caro como la gente lo puede imaginar. Y el otro aspecto que mencionaba sobre la acción solidaria del club, creo que el club Andino Bariloche, la particularidad que tiene, es que hace mucho más para la comunidad que para sus propios socios. Y eso a veces nos significa críticas internas. Y te doy ejemplos. Yo lo digo en las campañas de limpieza, por ejemplo, ¿no? Te doy ejemplos. Además de la comisión de auxilio donde rescatamos un montón de gente que no tiene ninguna vinculación con el club Andino. Las campañas de montañas limpias que venimos haciendo hace 26 o 27 años. La participación originaria del club Andino con el programa de esquí escolar, que estuvo organizado por nosotros hasta el año pasado, ahora tomó una dimensión que escapa a nuestras posibilidades manejarlo, pero hasta el año pasado nosotros organizamos esquí escolar. Los refugios de montaña. Los refugios de montaña que se construyen con el esfuerzo y con los fondos en su mayoría del club Andino, sirven para que haya un movimiento de gente, de turismo, que viene a Bariloche, sobre todo durante el verano, a disfrutar de la montaña, a pasear por los refugios. Y toda esa gente que visita los refugios, que en su gran mayoría son no socios del club Andino, te diría que un 95% de los visitantes de los refugios no son socios del club Andino, eso es gente que viene a Bariloche, se aloja en un hotel o en una cabaña o en un hospedaje, que va al supermercado, va al restaurante, se toma una cerveza, eso trae movimiento económico para toda la comunidad. Es decir, que toda la comunidad de Bariloche se ve beneficiada por la existencia de los refugios. Y en el caso del refugio podés alojarte sin necesidad de hacer una reserva previa también, ¿no? Sí, por supuesto. La tendencia a nivel mundial, y creo que en algún momento vamos a llegar a eso, es que se tenga que hacer una reserva previa por la demanda que hay. Entonces, lo que sucede hoy, a veces, en momentos puntuales, es que sube más gente de la capacidad de refugio, entonces después a veces... Digamos, si uno está en una situación de emergencia, el refugio está abierto. El refugio está abierto, sí. Martín, te propongo un corte, y cuando volvamos vamos a tratar de desmenuzar esto, que está desmitificándose de alguna manera, ¿no? Y vale la pena que así sea, porque por allí estos prejuicios tienen que ver con la falta de información. Y en todo caso, me gustaría también hablar sobre el control que hacen sobre las caminatas y demás, y redondear un poco la historia del club. Te propongo un corte y volvemos. Bárbaro.